Desde agosto hasta lo que llevamos de noviembre de este año, ocurrió una secuencia sísmica en la zona de Golfito. El origen de esta secuencia fue la subducción de la placa del coco. El sismo principal tuvo magnitud de 6.2 y fue seguido por cuatro réplicas más con magnitud mayor a los 5 grados. Desde inicios de octubre, la sismicidad en la zona, ruptura del sismo principal, disminuyó, pero tuvo un repunte el 9 de noviembre cuando ocurrió la réplica de mayor tamaño, 5.9 grados. Durante la secuencia, la sismicidad migró hacia el este a finales de agosto y luego al norte durante septiembre. En noviembre, los sismos vuelven a ubicarse en la zona del sismo principal en este cantón del sur. La sismicidad en la zona podría revitalizarse en respuesta a sismos originados en otras fuentes cercanas, lo cual es impredecible. La zona sur de Costa Rica se caracteriza por una alta sismicidad no solamente en la zona de subducción, sino también debido a fallas locales y la cercanía del contacto entre las placas del coco y la nazca.